Ocurrió hoy esto, en horas de la mañana, se suspendieron las clases, las primeras informaciones hablan de un chico de 15 años que del tercer piso, igual que en el caso anterior, se tiró, se arrojó al vacío, afortunadamente podemos decir, este chico no perdió la vida, fue trasladado inmediatamente al hospital Eva Perón, ahí de la zona de Ruta 8, con múltiples fracturas, un cuadro bastante delicado que los médicos con el trabajo realizado pudieron estabilizarlo. Primeramente se habló de un intento de suicidio que dejó dos notas que fueron recogidas por algunos alumnos y por los profesores, y luego empezaron a correr otras versiones que no hablaban de un caso de suicidio, nuevo caso de suicidio, intento en este caso de este adolescente, sino de un accidente que habría ocurrido en el tercer piso, y esto motivó algunas denuncias de padres que hablaron de falta de barandas o de rejas de contención, que del Ministerio de Educación de la provincia, la Dirección General de Escuelas, dijeron que estaba todo bajo las normas que establecen la protección por este grado de altura, pero bueno, hoy señalaron algunos padres que aparecieron en algunas cuadrillas municipales que fueron enviadas por el Consejo Escolar como para hacer algunos trabajos de respuestas en las obras, ¿no? Efectivamente fue un intento de suicidio, con algunas cartas, lo que pasó en julio, lo que pasó ahora, entiendo yo, y esto es una opinión personal, creo que tendríamos que verlo más por el lado de la situación, ¿no?, que atraviesa hoy la adolescencia, evidentemente, por lo menos, si atamos estos dos casos, hay una suerte de crisis, no sé, usamos la palabra existencial, es un poco fuerte, pero evidentemente están atravesando una serie de dificultades que los llevan a tomar estas decisiones, ¿no?, que son tan dramáticas. Esto es una especie de información que nos aprende a la computadora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!